Preguntas a la historia ¿Hubo en España una reina poeta? Bueno, poeta, poeta, pero sí. María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, tenía sus efusiones líricas. En 1819 se casó con un rey que la triplicaba en años y que se resistía a asimilar que la guerra de la independencia había puesto España a patas arriba, propagando el virus del liberalismo. De hecho, el interés de los versos de María Josefa radica en sus ingenuas reflexiones políticas. En pleno trierio liberal escribía, por ejemplo, esta proclama. Cuando el nombre de mi España que a la anarquía se dio en república se mude, como en Francia ya se vio, cuando rompa el débil freno esta fracción desleal, lloraréis, pero ya tarde, vuestra indolencia fatal. Cuando veáis en cadenas a vuestro inocente rey, que al que le sueñen adicto inmole la inigua grey, cuando naden los iberos en la sangre fraternal, lloraréis, pero ya tarde, vuestra indolencia fatal. Ya les digo, poeta, poeta, la verdad no era. Mauro Hernández, profesor de Historia Económica, UNED. Radio 5, todo noticias.